D.A.P.S. Vamos a ganar esta barra y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se empece, cada vez que la Argentina asumió. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra. Y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra. Y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. Vamos, vamos Argentina, vamos, vamos a ganar esta barra y nos verás, no te dejas, no te dejas de alejar. El equipo está en la cancha, el partido ya empezó, y el estadio se empece, cada vez que la Argentina asumió. Eran otros tiempos, era otra la historia, no había medallas, solo hambre de gloria, solo se jugaba por la camiseta. Como en el portrero, taquito y gambeta. Y vino una copa, llegó la primera, con el matador envuelto en banderas. La gente alentaba en cada partido, hubo un papelito por cada gatillo. Después vino el Diego y tocamos el cielo, nos trajo la copa cumpliendo su sueño. Y cada garganta gritó en cada esquina, es un sentimiento, vamos Argentina. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción. Sigamos gritando, sigamos creciendo, sigamos confiando que al fin ganaremos. Es nuestra bandera la que defendemos, mostremosle al mundo que juntos ponemos. Tanta gloria, tanto fútbol, desplegado por el mundo. Y en cada gol, la pasión y la emoción. Y en cada gol, la pasión y la emoción.